La primera entrevista de hoy Ya estamos, tenemos en el aire nuestra primera entrevistada de hoy Se trata de una amiga muy querida, Raquel Huitis Ella es la mamá de Mariano Huitis Mariano fue víctima de la violencia policial, fue fusilado Hace ya casi 20 años, 20 años Por la policía bonaerense Y nos pareció que es una buena voz, un buen pensamiento que compartimos Un camino que transitamos juntos para hablar un poco sobre el tema de la violencia institucional Y el rol que tiene el Poder Judicial en este contexto Y como te anunciamos en las redes sociales Tener una mirada de la justicia del otro, del Poder Judicial Mejor dicho, del otro lado del mostrador ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo están? Buen día ¿Qué tal? Buenos días, Oscar, ¿cómo están? Gracias por atendernos No, por favor Raquel, ¿qué te decía? Mira, tu mirada y tu recorrido de 20 años En esta lucha por mantener yo a la memoria de Mariano Por tu compromiso con los derechos humanos Te hace tener una voz autorizada para hablar Por un lado del tema de la violencia institucional Y por otro lado del rol del Poder Judicial en ese contexto El Poder Judicial es fundamental Porque por un lado yo puedo, digamos, formar a las policías Cambiar los programas O sea, y estar muy encima para que no traspasen los límites Que marca la normativa en cuanto a fraccionar Pero la justicia es fundamental Y la verdad que la labor judicial En los casos de violencia institucional Y en muchos otros casos Deja mucho que desear Hay que hacer un cambio profundo Porque es muy difícil Primero, tener acceso a la justicia Sobre todo en determinados casos Y muchas veces Por más que uno Este encima de la causa Se convierta en creyente O en particular damnificado Según corresponda Este atrás del fiscal Digamos, este Tenga entrevistas con los distintos actores judiciales No siempre Llega a buen puerto esa causa, ¿no? Vos definiste por ahí Raquel Al poder judicial Como anquilosado, clasista y patriarcal Exactamente ¿Cómo se modifica desde nuestro lugar? Desde nuestro lado del mostrador Después vamos a estar hablando con una especialista Con la fiscal Mónica Puñarro Sobre este tema Pero desde nuestro lado Desde tu lado, desde el mío Desde el que nos está escuchando ¿Cómo se modifica ese poder judicial? Pienso que no es fácil Pero lo que me Digamos, me Me pone a ver Tengo esperanzas en esta reforma Por ejemplo Es que se le dan pautas concretas a los jueces Que La gestión anterior Las había derogado por un decreto Lo cual esto complicó muchísimas causas Y qué sé yo Se hizo una persecución Sobre determinados referentes Sociales Políticos En fin Esto no puede volver a pasar Y me parece que bueno Esto de la En la reforma está bien Ahora Lo que yo veo Es poca participación En todo el tema De la justicia De los sectores judiciales Que si bien tienen que ser técnicos Y abogados Y especialistas Yo veo poca participación De la comunidad Y hace falta esa mirada De la comunidad De el Digamos De la persona Este Que en general O tiene los problemas O Del ciudadano de a pie ¿No es cierto? Que Que vive Distintas situaciones Y tiene una idea Más clara De lo que La justicia Tiene que hacer La justicia Es necesaria La justicia Repara No nos devuelve Al ser querido Pero si por ejemplo En los casos De violencia institucional Te pone límites Al accionar del Estado Entonces Es muy importante Sí No, no, perdón Oscar Merlo te habla ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te decís No, mirá Justamente Mencionaste algo Te quería consultar Porque esto de Los funcionarios De a pie Que tanto naturalizamos Yo me pregunto Estor Nelly Que hizo lo que quiso ¿Qué sería? Sería un ángel Que no es un ciudadano De a pie En todo caso Porque Nosotros naturalizamos En realidad Los ciudadanos De a pie Es el pueblo argentino Y en ese sentido ¿No? En ese sentido Sí ¿Vos no te parece Que en esta Viste que se armó Una comisión En realidad ¿No? Bueno Que habría la posibilidad De todos aquellos Que estamos tan interesados Por esto que decías vos ¿No? De cada participación De entidades De grupos Que estamos trabajando Siempre Por el tema Del cambio Exactamente Sería interesante Por ahí Pensar En alguna presentación No sé Si me ocurre ahora En este momento De ponerse de acuerdo Padres de víctimas Y hacer alguna presentación No sé Si capaz Que estás más A mí me parece Que la comunidad Tiene que estar A lo mejor Las víctimas En algún momento Del proceso No tenemos La suficiente claridad Y por ahí A ver Hay sectores Que piden Mano dura Hay sectores Que dicen Que se pudra En la cárcel Bueno Yo con esto No estoy de acuerdo ¿Sí? Me parece que Somos víctimas Tenemos que tomar Al que delinquió Como una persona Que la sanción Es la privación De la libertad En condiciones dignas Por ejemplo Entonces Esto es difícil Pero yo creo Que hace falta La mirada De la comunidad Del ciudadano De a pie Que en Ese consejo Por ejemplo Que se va a armar Por ahí Buscar referentes Referentes En derechos humanos Personas que han Trabajado Desde distintos lugares Por una justicia Más equitativa Más rápida Más ágil Porque las causas Demoran muchísimo tiempo Y no es lo mismo Juzgar a alguien En un año Por ejemplo Porque todavía Se mantiene Primero Lo que pasó Los testigos Recuerdan mejor Todos los hechos Que vieron Y se mantiene También el horror Que causó Esa situación Que se llevó A alguna persona ¿No? Y me parece Que Cuando la justicia Demora 14 15 años 20 años 40 años Repara Pero repara Medias Porque Porque pasó Mucho tiempo Y muchos Por ejemplo Que se yo En los delitos De lesa humanidad Muchas víctimas Murieron Y no pudieron Declarar Y muchos Genocidas Se fueron Sin condena ¿No? Cuando se demora Mucho tiempo No No es bueno No es bueno Ni para Ni para los familiares Ni para la víctima Ni para la La sociedad En general Porque Se va olvidando De esas situaciones Tremendas Que muchos Debieron vivir ¿No? Raquel Alguien Dijo Y yo sé que esto Enoja mucho A los abogados Creo que No se lo Dice Que la justicia Es algo muy importante Para dejarlo solo En manos de abogados Este Y es verdad Que los familiares De víctimas Como decís vos Hay de todo Como en la sociedad Y quienes piensan De otra En este contexto Es una opinión Personal Por supuesto Que te la pido Desde tu lugar Desde tu historia De lucha El tema de ¿Qué edad tenemos Sobre el tema De la justicia De los juicios Con jurado popular? Mira Yo creo que Yo creo que Debemos probar Esto es algo Que viene de muy lejos Por supuesto Que van a tener Que ser Personas idóneas No es cierto Las que sean seleccionadas Me parece que Uno tiene que Probar estas cosas No sé si va a funcionar Bien o mal La verdad No lo sé Las cosas Muchas veces Se ven las cosas Cuando funcionan No es cierto Y entonces Uno puede Pensar otras Para superar O mejorar Aquello que no funcionó Del todo bien Pero yo creo Que los juicios Por jurado Están bien Me parece que Hay que Hay que llegar a eso Y aparte Está en la constitución Entonces por lo menos Debemos cumplirlo Para después Si no sirve Descartarlo Y buscar algo superador ¿Cómo ves en este contexto Bueno Ahora que se propuso Esta reforma Que es Simplemente Y esto Lo marcaba Ana Herrera Estamos conversando Prueba del programa No hay que entender Hay que entender Que esto es simplemente Una ley de organización Y competencia En la justicia Después hay muchos Otros aspectos Que deben tocarse Después Donde ahí creo Que va a tener Un rol importante Esta comisión Que se ha creado De especialistas Y donde Me parece Inteligente Que por lo menos Abran la consulta A los sectores A los sectores De la comunidad Pero Es muy difícil Si no acaba Este proceso Como cuando Por ejemplo Sectores De hoy De la oposición Que cuando eran gobierno Proponían una reforma Del poder judicial Que creo que nadie Puede estar en contra Del objeto Hoy por ejemplo Están en contra Y se transforma En una especie De neutralización O de lucha O de pugna De fuerza En torno a algo Que es lo que la sociedad Quiere y además necesita ¿Cómo lo ves esto? Bueno La verdad que es terrible La oposición Está jugando Un mal papel Y un papel Muy triste Primero porque Incluso en esta reforma Hay algunas medidas Que ellos mismos Propusieron Y que hoy Están descartando Sin siquiera Haberla leído Entonces me parece Que lo terrible Es esto La poca coherencia Y responsabilidad Que tiene la oposición En ese aspecto Porque uno puede Aceptar Que no estén De acuerdo Con algo Pero que Debatan Que den argumentos Políticos Del por qué No Yo creo que O sea Todos tenemos claro Y la mayoría De la gente Tiene claro Que la justicia Tiene que cambiar Te comento Te comento algo Por ejemplo Que pasó En la provincia De Buenos Aires En un caso Muy conocido Un fiscal En el caso Teorio Es decir En el caso Lucas Verón El chico Que asesinan En la matanza El fiscal Yo te digo Tenemos un problema Serio con la justicia Vamos a tener Que pensar Todos Y debatir Bien Que justicia También queremos Por ahora Esta es una reforma Que bueno Tiene Tiene algunas cosas Que parecen favorables Que para mí Son favorables Pero me parece Que hay muchas otras Que tenemos que pensar Que tenemos que pensar De qué manera Si un juez No cumple Bien su desempeño Cómo hacemos Para que ese juez Deje de actuar Porque del juez Depende La vida De un montón De personas La vida Y la libertad De las personas Entonces no podemos Tener gente Irresponsable O que no es idónea En esa función De ejercer justicia Bueno Raquel Te agradecemos Mucho Estas reflexiones Y Y cuando yo decía Al principio Que tu palabra Estaba autorizada No todos tienen Por qué saberlo Pero Cuando Allá en el año 2000 La Policía Bonerense Asesinó A Mariano A Mariano Lo habían tomado De rehén Quiero contarle esto A nuestros oyentes Unos muchachos Unos delincuentes Que habían robado Un banco Y la policía Los persiguió Y terminó Matando A Mariano En esa En esa persecución En ese fusilamiento Junto con uno De los delincuentes Y que vos Tuviste la grandeza De juntarte Con la mamá De quien Había sido Asesinado Con Mariano Y de pelear Juntas Por justicia Eso hace Palabra Válida Muchas gracias No, gracias a ustedes Y bueno Este Esperemos Y pongamos Esperanza Para cambiar Hoy corren Otros aires En la justicia Y entonces Tenemos la Posibilidad De que nuestra voz Sea escuchada En este tema Bueno Te agradecemos Raquel Escuchamos a Raquel Wittis La mamá De Mariano Wittis Fusilado Hace 20 años Por la policía Buenherencia